Llegó momento más que... A mí me encanta, ¿eh? Porque no hay tradición más linda que la Semana Santa o la criolla cuando empieza la payada. Ah, y es la esencia. Es la esencia. Es el sello. Y hoy tenemos a dos genios. Uno lo venía acompañando y dijimos, estoy con la guitarra, vamos arriba. Señoras y señores, presentamos a una genia, Mariela Acevedo y Julio Coeli, que están acá en el estudio con su bienvenida. Un aplauso para los artistas. El artista merece aplastos todos los días. Muchas gracias, muchas gracias. Qué placer, ¿eh? Mari. Bien, lo más bien. Qué semana esta, ¿eh? Una semana bastante movidita que arrancamos hoy en el Prado. Yo estoy de hoy hasta el domingo en el escenario Carlos Molina. Hoy me toca con un brasilero. Tendría que aprender portugués porque la verdad que no les entiendo mucho lo que dicen. ¿Y ellos? ¿Cómo lo retrucas? Yo le digo que no le entienden. Se entiende, más o menos. Llevo el tradutor de Google, yo que sé qué hacer. Hoy me toca con Brasil, mañana creo que con Chile, después la payada internacional, digo, pero bueno. ¿Dónde nace la payada? ¿Dónde nace la payada? ¿Acá? Como profesora de filosofía tengo que decir que hay un origen en Grecia. En los sofistas, digo, pero después... Ah, mirá, ¿y eso? Sí, sí. Digo, pero después como que se retrotrae a España. Digo, es una herencia que viene de los españoles. Digo, el término de los trovadores, ¿no? Yo digo muchas veces improvisar allá a España también. Claro. Así que bueno. Y vos tenés parientes, payada. Ah, sí. Yo tengo un problema, Doris. Le mando un beso a Gustavo Gichón. Cómo no, cómo no. El recuerdo no fue. Y le mando un beso a toda la familia, a los primos, a los Gichón, a todos les mando un beso. Que siempre te miran. Era payada, Doris, gran amigo. Gran amigo, sí. Un problema, porque todas mis amigas del liceo, yo trabajo en el liceo, fui su director, ahora trabajo como profesor, todas mandándole besos a Cairo. Dice, no me encuentro con Danilo. No, qué difícil. Se me complicó y qué hago. Cairo, a mí, a mí, a mí. Es un símbolo sexual. ¿Quién, Cairo o Danilo? No, los dos. Los dos. Los dos. Mientras no me tenías a ver Vargas. Cairo salió en un reclame, en un malmanaque. No. Y Danilo. Yo también. No. Yo no voy a decir. Los dos no. No te conté que te ha sido un almanaque. Porque se cierra el programa. ¿No te conté que te ha sido un almanaque como el de Cairo? Bueno. Tienes que haber bastante invisibles. Ruedas y rulemanes. Para el BPE. Qué bueno que te ha sido. Los centros que te levantan todo, eh. Fíjate la espalda que me atoré. Ruedas y rulemanes, tío. Las ruedas y rulemanes. Ay, vos con Beli también agarras bueno. No, pero yo no salí en un almanaque. No, no, no. Manita, y después durante el año, hay payadas en los festivales, ¿no? Sí, hay payadas en los festivales. Generalmente se mueve más o menos en el mismo círculo de payadores. Actualmente no estoy atuando tanto en festivales. Trabajo más en el exterior que acá. En el exterior, Argentina. Chile. Hace 11 años consecutivos que hubo un encuentro internacional en Chile, en Casablanca. Precioso encuentro de habla hispana. España, Murcia ha estado en el País Vasco. A España he ido seis veces. Te convoca mucho más afuera a Brasil. Estuvimos con él también en San Pablo. Mujeres del Sol. En el encuentro donde eran todas mujeres. Digo, así que bueno. Y en Uruguay, ¿qué pasa con la payada? O sea, ¿hay festivales durante el año en el interior que mantienen la tradición o se está yendo de a poquito eso? No cuesta, digo, porque los festivales hoy por hoy convocan más la música, el baile, la danza. Pero te lo pregunto por esto, porque de pronto hay festivales muy tradicionales que tienen mucho arraigo en el interior. Y cierran de repente con... El festival cierra con cumbia, a veces algunos con rock. Claro, yo no digo que esté mal, digo, porque está bien que todas las músicas se integren. No, por supuesto, todos deben coexistir. Pero se han perdido ciertas cosas. Yo estuve años en Turasno, años en la patria gaucha. Digo, y bueno, estaría bueno que se mantuviera el arte del payabordio, que es algo tan espontáneo, tan lindo, tan nuestro. ¿Se aprende? No. Yo pienso que eso se trae. Viene, nace. Claro, yo siempre le explico a los chiquines en el liceo como que ustedes me dijeran, a ver, tráigame para que yo pinte un cuadro. Pero podría ser lo más divino, pero dibujando soy desastrosa. Y entonces hay genéticamente como que algo... Mi padre era payador, digo, creo que ya... Sí, vos venís de una familia, de una tradición grande, ¿no? Sí, como que lo traes en la sangre. Los papás que ya... Claro, cierto, vos traes. Después hay cosas que se aprenden sobre el tono. ¿Y sos de Montevideo, vos, Mariela? Soy de Canelones, de las piedras. Le llaman la canarita por salir de Canelones. Claro, pero no soy Anita Valiente. Que estuvo en el programa anterior, ¿verdad? Yo soy de la curva de Maroñas. Ah, bien, Montevideo. Yo soy de la curva de Maroñas, sí, ahí, de Danubio, ahí. ¿Y a qué edad empezaste vos, Mariela? A cantar con cinco años, cantaba Hugo con mi padre. Y después que improviso hace veinticinco años. Porque como que tengo mucho respeto por este arte. Más que nada admiración, más de ejecutarlo. Y yo empezaba a improvisar y mi padre me decía, no, me mandaba a callar la boca. ¿Te frenaba, no quería? No, en mi casa era reunión constante de payadores. Donde estuvo Gichón, donde estuvo payadores muy famosos. El Gustavo. Sí, reuniones todas las noches. Y un día me quise llegar a improvisar y mi padre me dijo, no, no. Incluso él me conoce desde chica, él iba a mi casa con su papá también. Pero lo que hay que tener, una velocidad de cabeza impresionante. Sí, 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 sí. Léxico, manejar un léxico más o menos variado. Sí. Leer mucho, los calladores leen mucho. Y bueno, una gran fluidez, digo, y creatividad. Lo que estás diciendo ahora, ya estás pensando en el remate de eso. Claro, además, el remate es fundamental, tiene que ser clave. Y cuando vos vas contrapunteando con el otro, ¿vos qué sabés? Lo que el otro te va a preguntar, lo que te va a decir. No podés contestar porque no es fácil. No podés quedar en falsa escuadra, si no respondés. No, no porque quedás hablando de cualquier otra cosa. Digo, tenés que responder al toque lo que te dicen, ¿no? Así que bueno. Sí, muchas veces manejar temas de actualidad. Es lo que vos hacés, Doris. Me echan cosas de actualidad de los payadores. Sí, pero yo no soy payador. Ayer payé un poquito. Vos payás mucho. Ayer te estuve viendo. Pero de otra manera, Darío. Acá te probás. Mirá, este. Ay, hoy me encanta. Yo te estuve viendo ayer vestida de paisano. Llegué a esta competencia, no me está gustando nada. Pero bueno, me sentía. ¿Vos vienes la única payadora? ¿Dicó ahora van a haber dos? Somos dos. Ahora me pregunto, digo, no, Doris y yo. Eso es una cosa que te quería preguntar. Es una curiosidad. No sé si es tal, pero... Sí. O sea, ¿sois la única payadora? A nivel profesional en Uruguay soy la única. Y en el mundo somos muy pocas. Seremos seis o siete. En Argentina están surgiendo algunas más. Hay una payadora no vidente cubana que se llama Tomasita Kiala, que es excelente. Que tenemos en YouTube 55.000 visitas en una payada. No por mí. Digo, ella es brillante. No me decís cómo se llama. Tomasita Kiala. Tomasita Kiala. Es excelente, es cubana. Está. Ah, la voy a buscar. ¿Buscala? ¿Cómo no? Ah, la voy a buscar porque me encanta. Y ya que estamos en épocas donde, por suerte, se ha instalado el discurso y el debate, la idea de la equidad de género, ¿cómo es hacerse el lugar, Mariela, en un mundo de hombres? No fue fácil. Yo siempre dije, digo, que al comienzo, digo, y no lo digo esto como crítica, digo, es un arte que históricamente fue machista. Cuando aparece una mujer improvisando, que de hecho había aparecido otra muchacha joven y lo hacía bastante bien, nos dijeron muchísimas cosas al principio que hoy no las dirían. Pero cosas que a veces rozaban, rondaban en la grosería y que había que tener gran temperamento para poder mantenerse con calidez de mujer, con nivel intelectual, digo, para poder responder ciertas cosas. Y un temperamento especial, digo, si no, creo que no hubiera llegado. Hoy por hoy improvisamos todos de igual, igual y todos nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. A mí me encantaría los bailes de campaña, eso, pero piso tierra, tierra. Estaban de huele a la polvadera. No, no, yo fui a bailar, con palangana baileando antes de arrancar el baile, porque cuando arrancaba la jarana, se levantaba la polvadera. Usted es joven. Salón Pérez de Ríos. Sí, 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 igual eso es joven. La República de San José. Ay, qué lindo, eh. Vendíamos la contraseña. Vendíamos la... No, no puedo. Los mayores se iban, a las doce, a la una. ¿Vendía contraseña? Era baile con contraseña. Claro. Los mayores se iban, a las doce, a la una. Porque ya estaban cansados. Ay, Danilo. Entonces, pedíamos contraseña y las vendían. Claro. Yo soy de la época de la libretita, que hacía así para que me sacara a bailar el muchacho. Y de cabeceo. También de cabeceo. ¿Te acordás? Sí. ¿Te acordás? Te daba con dolor de cuello. Sí. Haciendo así serían tres, si a vos no volví. Lo que te prestaban la corbata para entrar, porque había que entrar de corbata. Y te daban una corbata en la puerta, te la alquilaba y te ponían... Ah, muy bueno. Cállate bien. Mira, mamá, mira. No, no. ¿Qué hacían así? ¿Qué hacían tres? Claro, porque estaban todas las amigas sentadas. Hacían así, no sabía para cuál era. Y con una madre. Era entre o cuatro. ¿Vos te imaginás? ¿Vos te imaginás? Estamos bien. Estamos bien. ¿Vos te imaginás? La yarabí, la denucha. Las piernas me cuesta cerrar. La yarabí, la denucha. Y yo... Y que venga, odio de esas gauchas. Y haga así. ¿Lo hagan todas? La yarabí. ¿Bailás con todas o con ninguna? La dejo calva, la yarabí. Arranco la pelota. Claro, ¿no? Por supuesto. No te desvíes. No me desvío. Vamos a contar que Cobelli también va a estar en el Prado. Cuéntanos. ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? El sábado estoy con el grupo de guitarreros, con Guzmán Mendaro, Poli Rodríguez y Nicolás Ibargurú. Bien. Vamos a estar el sábado. En el escenario Citarroso. En el escenario Citarroso. Citarroso. Y el punteo de la payada, porque ahora te voy a acompañar. Sí, sí, sí. Pero el punteo de la payada es bastante básico porque tenés que estar concentrado en la letra y no tanto en el punteo. Claro, sí. No, no, fundamentalmente. Hay payadores que puntean, digo, pero yo te... creas una capacidad como que puede estar concentrada en todo. No, pero tocas vos la guitarra, así que no te vas guiando. Y ahora, para que vean qué improvisa, que yo no hablé con ninguno de ustedes, tú me decís sobre qué y tú me decís sobre qué. Ojo a lo que es la dor y me da un miedo, cerrás las piernas. Ay, sí me cuesta. ¿Tienes un problema con las piernas? Yo te empecé a poner una gopa en las patas. ¿Me estoy acostumbrado a estar todo el día así? No. A ver. A ver, improvisar, sí. Sobre el amor que me va a parar, el amor de mi vida. Ahí todavía no apareció. ¿Qué va a aparecer? Vamos con el sal. Ahí vamos con el sal. Dale. ¿Y Danilo? No, arranca con el sal. Ah, perfecto. Dale. Hacemos uno y uno. Dicen que hacen uno y uno y mi copla es bien sentida. Doris de piernas abiertas espera el amor de su vida. No sé por qué se está riendo, lo digo en mi parecer. Que le aparezca el amor, si es bellísima mujer. Anda a un baile de campaña y mostrate con belleza. Y espera que algún gauchito te revole la cabeza. Creo que todos los oyentes te desean lo mejor. Y le deseamos a Doris de que encuentres el amor. ¡Qué maravilloso! Bueno, y ahora vamos a hacer otro sobre el programa La Mañana en Casa y la ausencia de Cairo. ¡Ay, sí! Me encanta. Es difícil también. Para nada, es difícil. Yo no sé lo que ha pasado y de una forma sincera, yo traigo muchos saludos de todas mis compañeras. Todas me hablaban de Cairo, de su belleza y su estilo. Y resulta que yo vengo y me encuentro con Danilo. Pero te veo, esperanzas, y decirte lo quisiera. Capaz que alguna de ochenta pregunta una compañera. Yo creo que es importante y mi verso no fracasa. Son más lindos igual que Humberto. Aquí en la mañana en casa. Viste que yo hice un furcio. Esto tiene en la jornada la validez y lo auténtico del arte de la payada. Y si tengo que elegir, yo que canto con estilo. Ya que Cairo no se encuentra, yo me quedo con Danilo. ¡Cairo está mirando! Un beso para Cairo. Y a todas las compañeras. Y a todas las compañeras le dicen, Cairo, Cairo, Cairo. ¿Qué es Cairo? Y ¿sabes qué, Doris y Danilo? Si me permitís, quiero saludar una amiguita de siete años. Sí. Y es el cumpleaños, se llama Victoria. ¿Cómo se llama? ¡Victoria! Para, a la cámara ya de... Victoria, te mando un beso gigante. Porque es divina. Es divina. Qué lindo, che. Los espero en el Prado a cabecear. Repetiendo. ¿Voy a qué hora? Hoy estoy alrededor de las 22 horas improvisando con el brasileiro. Hay más espectáculo en el Carlos Molina. En el Carlos Molina. Sí, hay como 10, 15 payadas. Una de las payadas va a ser la mía. Así que los esperamos a todos con muchísimo... Mañana, mañana que no hay 15 días. Hay mucha actividad cultural, ¿no? Y no le improvisamos a María Inés Obaldía. ¿Se fue? Está en su cucho. Está allá en su cuchito, mirá. Estaba comiendo ñoquis con Anita Durán. Los ñoquis de Ana Durán y María Inés Obaldía. Yo no sé por dónde está, pero le dejo un saludo. Está escondida de verdad. Como el día es 29, va mi verso con afán. La vi probando los ñoquis de la bella Ana Durán. Ana no me está escuchando, pero igual yo la saludo. Qué rico que están los ñoquis y en el verso yo me escudo. Mil gracias por la atención. Julio y Mariela hoy abraza. Les dejo un besito a todos. Viva la mañana en casa. ¡Ay, la pierna! Cierra las puertas. No, el bloque, sí. No, doy las piernas porque está vacío. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, muy amable, muy amable. Cerramos por acá y nos vamos a la tanda. ¡Andamos a la tanda! La tanda te hago una pa' allá. ¿En serio? Hacelo ahora. No, algo te voy a inventar. No, hazelo ahora. Algo te voy a inventar. No, porque yo te conozco. ¿Será que yo del arte y pensar? No, yo te conozco, Danilo. No, la tanda. Él es tu cucho. Te mandaron un saludo al aire, Marín. Pero la apoyadora le cantó. Una más, una más. Dale, la última. La última antes de la tanda. Bueno, vamos. La última de la tanda. A través de mi poesía aparece por allí. María Inés, oh Valdía. Mil gracias por tu presencia. Encontrarte en este día. Me recuerdan tantas cosas de tu gracia y tu poesía. Muchas gracias por venir, de decirte a Cier se acierta. Porque me faltó el Cairo, Doris con piernas abiertas. Pero tú marcas lo lindo, lo precioso al parecer. Va por María Inés, que es belleza de mujer. Muy bien.